Hola Victoria, muy buenas tardes. Y continúa la lucha en contra de la corrupción en Guatemala. Esta vez, 28 instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional han hecho un frente en común. Todo esto precisamente para monitorear el gasto público que está haciendo el Estado, como también para presentar las reformas que consideren oportunas. Hoy hay todo un esfuerzo ciudadano, tanto de instituciones como también, digamos, del ciudadano de a pie que está saliendo a las calles a exigir un cese a la corrupción. Nosotros, pues, hemos decidido estar en este espacio, un espacio en donde uno de los requisitos que se está pidiendo para ser parte de él es que seamos nosotros mismos ejemplo, digamos, de transparencia. O sea, sí es un reto grande, ambicioso, ¿verdad?, porque recordémonos que de alguna manera la sociedad guatemalteca ha sido, digamos, los niveles de corrupción vienen desde muy abajo, desde cosas muy pequeñas. Diferentes sectores integran este frente, tales como la iglesia católica, evangélica, empresarios, sector académico, todos estos, pues, al final se han unido con una sola consigna, decir, basta ya a la corrupción. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Estudios Centrales contigo, Victoria. Muy buenas tardes.